Llega la serie del año a Televisión Canaria. Increíble. Estreno del primer capítulo de La Revoltosa. Está del 15. Protagonizada por Manolo Vieira. Yo estoy más privado con niños chicos. Y Eloisa González. Me va a gustar, ¿verdad? Pero antes, descúbrelo todo acerca de esta nueva serie en un programa especial. ¿Te apetece algo, Manolo? Ir. Los personajes, las curiosidades, los entresijos del rodaje. Te quería llevar un momentito a mi habitación. Ay, pensé que te gustaba la mija. El miércoles 15 de diciembre, a partir de las 21.30, la noche de la revoltosa en Televisión Canaria.